Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos, desde tu canal Novenas y Oraciones Católicas. Agradecemos a cada uno de ustedes que escuchan, ven, comparten, le dan like a nuestros videos y los comentan. Estamos creciendo gracias al Señor y gracias a cada uno de ustedes. Con María como protectora y abogada nuestra. Hoy compartiremos el credo, pero una versión del credo muy antigua. Y daremos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Víbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, yo digo mi nombre completo. Creo con fe firme y libremente confieso todas y cada una de las cosas que se contienen en el símbolo de la fe que usa la Santa Romana Iglesia. Es a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Hacedor del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles y las invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, y nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, por quien han sido hechas todas las cosas, el cual por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, descendió de los cielos. Y se encarnó por obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y se hizo hombre. Fue también crucificado por nosotros, debajo del poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y otra vez ha de venir con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Creo también en el Espíritu Santo. Y espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo. Venidero. Amén.